Vamos a hacer un minutito de meditación para así entrar en armonía. Vamos a hacer un minutito de meditación. Lo que ha sucedido en el día y que a veces no nos ayuda a concentrarnos. Entonces pueden hacer la meditación en la respiración, que es simplemente observar cómo el aire entra y sale. No hay que forzar el aire, nada más es observarlo. O si quieren también algún tema, alguna cosa que quieran utilizar también para reflexionar, como puede ser el precioso renacimiento humano, impermanencia-muerte, todos los temas que hemos escuchado, también puede ser el momento para reflexionarlo. Entonces pueden utilizar este minutito ya sea para una meditación analítica o de concentración en un punto como la respiración. Gracias. 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 se le llaman del Prajnaparamita. Son sutras que hablan de la sabiduría. Pero hay varios textos de 100.000 estrofas, 20.000 estrofas, 8.000 estrofas. Y aquí tenemos la versión corta de todos esos sutras de los Prajnaparamita. Por eso se llama el Sutra del Corazón. Es como la esencia de todos esos textos. Está condensada en estos cortitos. Solo son cuatro páginas. Y el hecho de recitarlo antes de comenzar una enseñanza es para que todos los obstáculos que se puedan presentar se eliminen para que podamos tener la predisposición adecuada y que tanto el que va a exponer como el que va a escuchar estén con la mente adecuada de querer escuchar y querer exponer. Es decir, que no lo hacemos por cuestiones de alimentar el propio ego sino realmente para que sea beneficio propio y de los demás. Por eso se recita el Sutra del Corazón. Empezamos. Me postro ante la triple joya aria. Hacía una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el aria valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al aria valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el aria valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate y Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Aka Samara Sashadara Samarayape. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspicidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 98. Lo que vamos a hacer es una oración que se llama Ofrecimiento de Mandala. Significa que, y por eso hacemos el mudra este, pero no hace falta que lo hagáis, pero lo que significa es que todo lo que te puedas imaginar en el mundo, lo más bonito, las flores más preciosas, las joyas más exquisitas, las telas, todo lo más bonito que te puedas imaginar, imaginas también que los estás sosteniendo en tus manos. Y que esto lo estás ofreciendo. ¿A quién se lo ofrecemos? Pues a las enseñanzas, a lo que representa el Buda. El Buda representa esa mente iluminada, esa mente perfecta, a la cual queremos llegar. Queremos llegar a ser así. Y una manera de ir creando las causas para llegar a ese estado perfecto es acumulando virtud y haciendo ofrecimientos a esa mente iluminada. Es una manera en la cual acumulamos virtud y más fácil, más rápido. Por eso hacemos esta oración. La solemos hacer en tibetano, pero si quieren la hacemos en español para que sepan lo que dicen y luego lo recitamos en tibetano. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Sá-sí-pú-kí, jun-sí-meto, trám-jí-rab-lin-sí, Ní-dé-gén-pá-dí, sang-jé-sí-ntú-míté-ul-var-gí, Ní-dé-gén-pá-dí, sang-jé-gén-pá-dí, 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 sang-jé-gén-pá-dí. La siguiente oración le estamos pidiendo a los maestros porque para que podamos alcanzar esa mente perfecta, esa mente pura, hace falta que nos las enseñe. Y el maestro es aquel que te guía, que te enseña la manera de llegar. Por eso también le pedimos, como dice esta oración, que haga girar las ruedas del Dharma. Es decir, que dé enseñanzas para que nosotros podamos hacerlas y llegar a esa mente perfecta. Lo leemos en español y luego en tibetano. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya, te ruego que hagas caer una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Yesulama Tampakienam Kichokukala Kiense Chucintri Jiktatsampem. Dung-Jesimala Sabge-chokik-charpap-baptuson-kidam-gurur-ranam-dala-kamniyatayame. Hacemos la siguiente oración. La recitamos dos en español y una en tibetano. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Todas estas oraciones que hacemos antes de comenzar la charla o las enseñanzas es con la finalidad de que tengamos, ya que estamos aquí, que vamos a tratar de hacer algo bueno y bueno porque tratamos de ser mejores personas y eso es algo buenísimo, pues también hacerlo con una buena motivación, que no solamente sea para mí, para mi propio bien, sino que podamos compartirlo con los demás, que ojalá también los demás se beneficien del hecho de que ahora estoy aquí sentadito escuchando enseñanzas o escuchando una charla y eso es algo bueno que estamos haciendo en el día. Bueno, la última, bueno, les voy a contar las últimas noticias de Geshe Lab. El ama que vive aquí ha venido de India, para los que no saben, vino de India y vino un poquito enfermo, entonces se está ahora recuperando, ya está mejor, ya se le nota más animado, todavía está un poquito débil, pero ya está más animado, ya empieza a dar sus paseos, está como estaba cuando llegó, ahora ha sido un cambio muy, muy grande y yo creo y espero que ya para la próxima semana él esté aquí dando la charla. Hoy, precisamente para que Geshe Lab pueda recuperarse pronto y para que principalmente nosotros podamos tener la oportunidad de seguir escuchando enseñanzas, estamos haciendo muchas prácticas, estamos haciendo muchas oraciones, muchas pullas, que son prácticas que hacemos en grupo y hemos hecho 5.500 ofrecimientos de Tzok que hemos dedicado especialmente para el Dalai Lama, por supuesto, para que tenga una larga vida, para el Lama Sopar Rinpoche, que es el director espiritual de todos estos centros y en especial para que Geshe Lam San pueda recuperarse pronto y vuelva a darnos enseñanzas. Y nosotros hemos estado haciendo nuestras prácticas para que Geshe Lab se recupere pronto y también el día de hoy hicimos una práctica que es muy bonita. Cuando alguien está enfermo o su vida está con cierto riesgo, se hace una práctica de liberar animales, porque volviendo a la ley de causa y efecto, uno tiene que hacer acciones que traen un resultado que tú quieres. Entonces, una manera de ayudar a la propia vida es protegiendo también la vida de otros seres. Entonces, la práctica que hicimos esta mañana es la de liberar animales. Animales que están condenados a morir, que se los van a comer esta mañana, pues entonces nosotros fuimos tempranito al mercado, hemos juntado dinero, los hemos comprado y los hemos liberado. Pero antes de soltarlo, porque no solamente es soltarlo, si ya está, hay que hacerle oraciones para que por lo menos, y los traemos aquí al centro, hacemos muchas circunvalaciones en todos los objetos sagrados. Hicimos principalmente en la estupa que está afuera, circunvalamos. Y luego, como aquí hay muchos textos y muchas estatuas, y todas las estatuas que veis están rellenas de mantras, todas, todas están rellenas de mantras, se le han hecho muchas oraciones, están consagrados. Entonces, pues también hicimos la circunvalación por todo el altar, y también le pedimos al ama que recitará unas oraciones y soplara a los animalitos. Entonces, de alguna manera no solo es soltarlos, sino ayudarlos también a que tengan unas huellas positivas, dejándoles muchas, muchas oraciones, y también poniéndoles objetos sagrados. Y una vez que, tampoco nos podemos tardar mucho, porque si no se nos mueren, especialmente las ánguilas. Y entonces, después de terminar, ya las llevamos rápido a la albufera, y ahí ya las soltamos, y es muy bonito ver cómo están aquí medio moribundas, que apenas sí se mueven, y ya cuando las sueltas en el agua, vuelven otra vez a la vida. Y también otras, creo que se llaman tellinas, que también soltamos en el mar. Y así podemos comprar muchos animalitos y soltarlos y ayudarlos a que, de todos modos van a morir, por supuesto, pero por lo menos les hemos dado la oportunidad de tener más días de vida, y que puedan disfrutar más de la vida. Y eso lo dedicamos especialmente para Geshelamsa. No solamente lo hicimos aquí, sino también en Ganden. Ganden es el monasterio de donde es Geshelah, que está en la India. Ahí también hicieron la práctica de liberación de animales. Ellos compraron peces y los liberaron en el agua. Y también ellos están haciendo muchas, muchas oraciones para la pronta recuperación de Geshelah, y están haciendo, creo que hicieron mil oraciones de pal del lamo. Y también han hecho muchos ofrecimientos de SOC, que son ofrecimientos a los lamas. Han hecho muchas, muchas, muchas prácticas. Entonces, esperamos que con todas esas prácticas, y con el médico, y con la medicina, pues pronto se recupere y esté aquí. Le he preguntado de qué debería hablar el día de hoy, y no me ha dicho mucho, solo me ha dicho karma. Así que vamos a hablar del karma. La clase anterior estábamos hablando de sufrimiento. Esta clase vamos a hablar de la otra parte, que es la felicidad. Cómo ser felices. Si todo está relacionado causa-efecto, causa-efecto. El efecto o el resultado es en relación a la causa. Entonces, si buscamos el resultado de felicidad, la felicidad tiene que ser algo que esté relacionado con la felicidad. Y eso es algo virtuoso. Entonces, mi pregunta es, obviamente todos queremos ser felices. Todos queremos ser felices. Nadie, todo lo que hacemos en la vida es para ser feliz. Entonces, ¿de dónde creen que se origina la felicidad? ¿De dónde creen que proviene la felicidad que estamos buscando? ¿De la mente? Viene de la mente. Pero nuestra mente es así, nos juega a bromitas. A veces es buena, a veces es medio mala. Es decir, a veces no tenemos control sobre nuestra mente. Y cuando hablo mente, me refiero a las emociones. Hay emociones virtuosas, podemos decir, y hay otras que son negativas. Es curioso, pero en tibetano la palabra emoción no existe. Para ellos emociones como tal no existen. Porque ellos han estudiado tanto la mente que para ellos es lo que llaman engaños. Y las otras son pensamientos virtuosos. Entonces, sí, lo bueno como lo malo que vivimos proviene de mi mente. Eso significa del tipo de mente que genere. Si yo genero una mente positiva, entonces estoy creando causas para ser feliz. Si yo genero una mente negativa, estoy creando causas para sufrir. La siguiente pregunta es, ¿qué es una mente positiva? Porque si la mente positiva va a traer felicidad, hay que saber cuál es, qué es. ¿Qué se les ocurre? Una mente que piensa en los demás, hacer feliz a los demás y que los demás son felices. Eso también luego así hace a ti feliz porque tú has hecho a los demás. Porque si herimos a los demás, pues sufrimos también. Sí, 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 muy bien. Es verdad porque cuando nuestra mente de verdad está enfocada en los demás, en que los demás ayudan a los demás, parece que por estar, a veces uno se lleva una idea equivocada de por estar pensando en los demás, te olvidas de ti mismo. Pero como dice el Dalai Lama, si de verdad quieres ser un egoísta inteligente, piensa en los demás. Porque entre más piensas en los demás y más tratas de, en la medida que podamos, no somos perfectos y a veces nos equivocamos y a veces tratamos de ayudar y parece que lo estropeamos peor, pero por lo menos en nuestras pequeñas posibilidades de poder ayudar a alguien, cuando lo haces, te sientes contento, te sientes feliz. Y esa felicidad es mucho más profunda que a lo mejor la felicidad de haberse comprado algo o de estar en un lugar bonito. Que por cierto, es agradable, nadie quita que sea algo agradable, pero es más profunda esa felicidad cuando tú has hecho algo por alguien. Entonces, las acciones buenas vienen de nuestra mente, de nuestra mente positiva, de nuestra mente que está queriendo ayudar a los demás. Pero también hay un principio de las enseñanzas del Buda que es fundamental, que dice, tú tratas siempre de ayudar a los demás, pero si no puedes ayudarles, por lo menos no les hagas daño. ¿Qué entienden con esa? Yo creo que muchos de ustedes ya, de vosotros, lo habéis escuchado antes. ¿Qué entienden cuando dicen, trata siempre de ayudar al otro? Si no puedes ayudarles, por lo menos no les hagas daño. Rezar por ellos, por ejemplo, sería una buena... Una manera de ayudarlos. Y cuando dicen, no dañarlos, porque dice, ayuda. Y si no puedes ayudarles, por lo menos no les hagas daño. ¿Qué significa? ¿Qué se te ocurre? Dejarlos que vayan a su bola, a su rollo. Dejarlos que vayan a su rollo y ya está. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Yo creo que es muy sencillo, pero... Gracias, gracias. Creo que al pensar en los problemas de los demás, creo que quedan rebajados los tuyos, no te afectan tanto. Es una psicología muy positiva, en el sentido de pensar en los demás. Todas tus iras, rabias, ocupan un segundo lugar. Por eso el Dalai Lama dijo de egoístas inteligentes. Y cuando dice, por lo menos, algo que me gusta mucho es, si no puedes ayudarles, tu tendencia es ayudar. Pero si no puedes ayudarles, por lo menos no hacerles daño. Tarde de hacer cosas malas. No les haces daño. Adrede. Sí, sí, sí. No hace nada malo hacia ellos. Perfecto. No lastimarlos, no dañarlos. Y a veces, yo creo que en el fondo no tenemos la intención de dañarlos, pero son nuestras emociones negativas las que nos impulsan. Cuando nos enfadamos, por ejemplo, cuando nos enfadamos, me contaba Gisela, dice, a veces uno se enfada tanto, tan absurdamente. Y me contaba, había un monje que tenía muy mal genio. Eso me lo contó esta mañana. Había un monje que tenía muy mal genio. Y cuando el mechero, cuando iba a poner el fuego, la hornilla, cuando el mechero no funcionaba, se enfadaba tanto que cogía la hornilla y la tiraba, la sacaba de su casa. Y era tan absurdo, dice, pero al final se queda sin comer. Porque, claro, ha roto, ya no solo el mechero no funciona, sino que la hornilla ya no funciona y se ha quedado con hambre. Pero cuando nosotros lo vemos por fuera, parece tan absurdo, dice, ¿para qué lo haces si vas a salir perdiendo? Pero cuando estamos enfadados, no lo vemos, se nos nubla, se nos nubla la mente. Es lo que también comentamos la vez pasada. Nuestra mente en realidad es luminosa, es conocedora, es sabia. Pero son las emociones negativas las que nos nieblan. Hay una niebla ahí muy densa que no nos permite ver que ese acto de tirar la hornilla por la ventana solo le va a hacer daño a mí. A la hornilla no siente nada, no le pasa, se rompe y ya está. Pero el que se hace daño es uno, el que se queda sin comer es uno. Pero cómo es tan absurdo que cuando estamos tan envueltos del enfado, no lo vemos, no lo vemos. Y esas son las emociones negativas que ellos le llaman, estrictamente hablando, se le llaman engaños. Porque tiene sentido, es como una mente que está confusa, engañada, que no ve la realidad. Lo mismo sucede con el apego. Cuando nos apegamos a algo, ya no vemos otras posibilidades. Es que es eso, es eso lo que quiero. Y a veces cuando se habla del apego, se piensa en personas, en una pareja. Pero no, es incluso las cosas. Es que quiero esto, esto. Y otra cosa no va a ser similar a esto. Y es que esto me va a hacer feliz. Tenemos esa absurda idea de que si conseguimos esa persona, o ese trabajo, o esa cosa, es que ya mis problemas se resuelven. Pero es lo mismo que con el enfado, es una ceguera. No nos damos cuenta de que eso realmente, a final de cuentas, feliz, 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 no nos va a atraer. Y se ve muy claro con las relaciones de pareja. Primero lo ves como lo más maravilloso, y luego ya después de un rato ya no es tan tan maravilloso. Y ya miras a otro lado. A lo mejor hay otra cosa más maravillosa. Y es lo que también Geshe Lamza nos habla mucho de la insatisfacción, que va muy acompañado del deseo. Queremos, queremos, pero es que entre más queremos, y más perseguimos al deseo y a la insatisfacción, más vacíos nos sentimos. Y más sufrimos, a fin de cuentas. Geshe Lamza también nos dice mucho, es que por la insatisfacción nos metemos en tantos problemas, porque primero quieres, y pone este ejemplo, primero quieres la casa. Bueno, ya tengo el piso, pero ahora también, si tuviera el piso también uno en la playa o en la montaña, ya tendría un lugar donde ir de vacaciones. Y bueno, te metes en otra hipoteca para poder otra vez comprarte otro piso ahí en la playa, ya tienes dos hipotecas, hay más o menos. Y cuando llegas, todas las vacaciones, siempre en la playa, hasta te aburres. Dicen, no, pues ahora quiero también, es que me gustaba, antes me gustaba viajar, pero ahora ya estoy como encadenado, ya que tengo el piso ahí en la playa, pues tengo que ir siempre a la playa. Y ahora me apetece a mí salir de vacaciones, a conocer otros países, otros lugares. Al final no estamos contentos, siempre queremos más. Pensamos que hay algo más que nos va a hacer felices. Y ese es el, sí, por un momento nos hace felices. Ese es el problema de perseguir al deseo. Porque sí, por un momento nos hace felices y por un momento nos sentimos bien, pero se acaba. Ese es el problema, se acaba. Porque aunque estés con la pareja perfecta, también se acaba. Un día se van a morir, un día se van a tener que separar. O tienes el trabajo perfecto, que te encanta hacer y que disfrutas mucho, pero no va a durar para siempre. O viene una crisis económica y se acabó y ya no tienes trabajo. Porque a veces pensamos que tenemos esa expectativa, esa esperanza de que va a ser para siempre. Y cuando no es para siempre, es cuando nos duele, cuando sufrimos. El otro día estábamos viendo un documental de una chica que tenía cáncer y se lo descubrieron muy, muy tarde. Y solo le dieron, no creo que ni llegaba al año de vida. Y ella hace un documental de su propia experiencia, de que le dicen, ya te vas a morir. Y ella quería, y su deseo de ella era por lo menos llegar a los 40 años, celebrar su fiesta de 40 años. Pero es ver cómo... Era duro verla porque... Porque le faltaba algo en su vida. Ella sabía, me falta algo. Y más cuando le dicen que se va a morir y que te pone la muerte ya muy de cerquita, ya no puedes escapar. Es que me voy a morir unos meses. Es cuando dices, ¿qué he hecho yo con mi vida? Y me quedan unos meses. ¿Qué puedo hacer yo con mi vida? Pero ella no tenía las herramientas para qué hacer con mi vida. Ella tenía claro que algo le faltaba y que por eso leía libros y decía, tienes que hacer tu lista de cosas de antes de morirte. Pero la lista de cosas que sugerían en los libros era de hacer el brinco este del puente o brincar desde un avión o qué más cosas. No me acuerdo. Cosas bien raras, bien raras. Y dices, bueno, ¿y estoy para qué? Sí, a lo mejor en el momento que estás ahí volando te sientes bonito, pero ¿y después qué? Se te acaba. O vete a la playa a disfrutar un amanecer. Es muy bonito, pero se te acaba. Y entonces ella se le veía esa desesperación de que quería ser feliz. Definitivamente quería ser feliz. Y más porque ella sabía que se iba a morir, pues quería ser más feliz. Pero ¿cómo eres más feliz? Era lo que ella se cuestionaba. Te dicen, disfruta de lo que te queda de vida, pero ¿cómo es disfrutar lo que te queda último de vida? Y ella pues se iba de fiesta, pero esa fiesta se acaba. Se iba con las amigas, y sí, a un restaurante, y se estaba riendo y la pasaba bien, pero se acaba. Entonces siempre había algo que le faltaba. Y entonces hablaba con otras personas que también tenían ese otro tipo de cáncer terminal, pero no se le veía que estaba vacío, vacío. Entonces ella dice, bueno, bueno, pues mi objetivo en la vida va a ser mi fiesta de 40 años. Y todo su dinero que había ahorrado se lo gastó en un fiestononón que montó en un castillo y todo lo disfrazó de princesas y de príncipe. Pero se acaba, se vale la fiestecita, está en el coche, su discurso, se acabó. Y entonces, ¿qué le queda después? ¿Qué le queda? Bueno, los momentos de recuerdo. ¿Y qué momentos de recuerdo? Porque al final la chica también va con una psicóloga. ¿Cómo disfruto de mi vida, de mis últimos meses? Y la psicóloga le decía, cuando la gente muere, lo que les pasa por la cabeza no es, hice mi salto en el bungee este, salté en el este, me compré el oeste. No, no les viene todo eso que, la fiesta o la, lo que les viene a su mente es la gente que quieren. Y pasé tiempo con ellos, me porté bien con ellos, tuve buena relación con mis padres, con mis hermanos. Eso es lo que te viene al momento de la muerte. Es eso, los demás a fin de cuentas, cómo trataste a los demás. Y eso es lo que te va a dar la calidad de vida. Y de hecho, cada vez que ella se centraba en sí misma, como dijo José, cada vez que está centrada en sí misma, mi dolor, mi cáncer, mi esto, sufría más. Pero cuando estaba con los demás y cuando ella decía, tengo que ser valiente con los demás, tengo que darles una sonrisa a los demás. Sí, estoy sufriendo, pero ¿para qué caso tiene que estemos sufriendo dos? Mejor, pasarla bien con los demás, estar contentos, hablar de cosas bonitas. Es ahí cuando ella se siente bien. Entonces, es una situación muy, muy dura, porque sí, la quimio no le estaba funcionando. Cada vez tenía, se le fue el cáncer también a los pulmones y demás. Pero su historia es un buen ejemplo de que, a fin de cuentas, es el trato con los demás, lo que va llenando su vida. Y lo que al final de su vida es lo que va a recordar cuando se va a morir. No la fiesta, no si fue al restaurante, no si hizo aquello además, sino cómo pudo compartir ese tiempo con los demás. Entonces, por eso sí creo, quitando a lo mejor un poco el aspecto religioso y demás, pero sí creo que, en el fondo, esas relaciones que podamos establecer con los demás es lo que nos va a enriquecer como personas y es lo que nos va a ayudar a ser felices, a fin de cuentas, al final de todo. ¿Y qué piensan vosotros? Me gustaría escucharlos de esta historia. Porque yo creo que, al fin de cuentas, lo sabemos, pero falta a veces aplicarlo, no sé, vivirlo. Yo creo que todos, en algún momento en nuestras vidas, hemos hecho, hemos ayudado a alguien. A veces cuando ayudas a una persona a cruzar la calle o cuando ves a una persona mayor con las bolsas y le ayudas a cargar las bolsas y te sientes bien, te sientes contento contigo, te llena. Entonces, esa es la, a fin de cuentas, esa es la felicidad que estamos buscando. Algo que no se acaba, es bonito porque no se acaba, porque ya le ayudé a la persona y se acabó, sino que además te lo recuerdas y el simple recuerdo te lleva una sonrisa. O hiciste reír a alguien y te sientes feliz. A veces uno se siente tan feliz de que pudo ayudar a alguien a reírse que entonces hace más el payaso para que se ría más y te sientes feliz. No solo en ese momento, sino después, cuando te acuerdas, cuando te vas a dormir y dices, ay, le hice sonreír. Le gustó la bromita que le hice. Es bonito. Entonces, esas pequeñas cositas son las que nos están, yo creo, abriendo la vista de que la felicidad más bien va por ahí. Que debemos tener condiciones buenas, sí. Que debemos tener, entre mejor estamos nosotros, mejor podemos darnos a los demás. Eso definitivamente. Porque me acuerdo mucho lo que en la otra clase comentó una chica de que a veces cuando te das y te das, te das por los demás, te olvidas de ti mismo. Y no es olvidarse de ti mismo, es darte a ti mismo. Pero el darte a ti mismo con inteligencia de decir, incluso cuando duermo, cuando como, lo estoy haciendo por los demás. Porque si estoy sano, si como bien y estoy sano, o si estoy descansada también, porque si a veces no duermo bien y estoy de mal humor, pues no ayudo ni a mí ni a nadie. Pero si estoy descansada, me voy a dormir, voy a descansar, porque entonces así por la mañana estaré de mejor humor y poder tratar mejor a los demás. Entonces, esas cositas que a veces también parecen egoístas, las podemos convertir en un egoísmo más inteligente. Lo voy a hacer por los demás. Si voy a comer, voy a comer por los demás. Si voy a dormir, voy a dormir por los demás. Y a veces suena como una frase hecha. Pero también pienso yo que ya tenemos muchas frases hechas, muy bien grabadas en nuestra mente. ¿Por qué no grabarnos una frase más útil? Que solo, que mal estoy, solo me pasa a mí, tengo estos problemas. Y es una manera también ya, como es que lo que dijo José es muy cierto, de salir de mi propio sufrimiento. Si dejo de pensar tanto, tanto en mis cosas y salir a los demás, me puedo ayudar. Bueno, de todas formas, salvando un poquito a esta chica, lo digo por experiencia, cuando una persona tiene cáncer, la aconsejan felicidad y tranquilidad. Porque si no, curiosamente, el cáncer va más deprisa. Y no te lo dice un psicólogo, te lo dice el propio cirujano. Entonces, salvando un poco a esa chica, intentaría olvidarse. Porque si eres pesimista, el cáncer avanza más o ya estás incluso más débil para las anemias que produce la quimio. O sea, salvando un poquito la actitud de esa mujer. Yo creo que está comprobado que entre mejor tú estás de humor, de alguna manera, o más tranquilo estés, tu cuerpo está más sano. No, pero incluso a la velocidad que toma el cirujano, el doctor del cirujano, alegría, alegría. No, es verdad, cuando ahora estuve en México traduciendo un lama, un lama muy, 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 me gustó mucho ese lama, porque es un lama que te habla mucho desde su propia experiencia, desde su corazón. Y fuimos a ver una casa donde, bueno, es que lo que pasa es que en México no es como aquí en España, donde hay asistencia sanitaria para todos. Ahí está limitada. Sí, te la pagas o si trabajas y lo que sea. Entonces, hay mucha gente que vive en la montaña, que vive en la sierra, pues que son muy pobres. Hay muchas comunidades indígenas todavía en México. Y que ellos no tienen nada de seguridad social ni nada. Y cuando tienen cáncer, especialmente los niños que tienen cáncer, pues a veces no son admitidos en los hospitales. Entonces, hay una asociación que se creó donde a los niños donde no tienen seguridad social los admiten. Pero lo bonito es que no solo al niño, sino también a… Son personas muy humildes que vienen de la montaña. Entonces, no tienen dónde quedarse. No pueden dejar al niño ahí de cinco añitos o de diez años ahí solito. También admiten a la mamá y a los hermanitos pequeños. Pero la mamá no puede dejar a sus hijos ahí abandonados por un niño. Entonces, se viene con los niños, con el niño enfermo, con los otros hermanitos y la mamá. Y les están dando ayuda. Es una ayuda no solo de la enfermedad, no solo les dan la quimio, sino que también les dan una ayuda psicológica. Y lo que este lama les decía, estaban en este lugar. Había una sala donde se da la quimio, donde están los… Estos eran mayores, tenían como once añitos los dos, un niño y una niña. Les estaban poniendo la quimio. Y nos dejaron pasar solo al lama y a mí, yo para traducir y al lama, para estar con ellos. Y lo que el lama les dijo es, mientras están ahí… Por supuesto, no les va a hablar de religión y piensa en esto. Dicen, mientras están ahí sentaditos, recibiendo la quimio, traten de pensar cosas bonitas. Por supuesto que cuesta trabajo, pero traten de pensar cuando están con sus amigos, cuando están disfrutando, cosas bonitas. Porque entre más cosas bonitas tratas de recordar, más recibes la medicina, es más potente en ti. Si es… Tu cuerpo lo recibe como que tus células están con las manos abiertas para recibir la cura. Pero si tú estás pensando… Y el lama lo dijo muy clarito. Si tú estás pensando, qué mal estoy, por qué a mí, por qué a mis hermanos no, por qué tengo que estar en eso… Claro, tus propias células de tu cuerpo, como tu propia mente, se empiezan a encerrar en mí, 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 mí. Y claro, no importa cuánto tiempo estés ahí con la quimio, no te va a funcionar o no va a ser tan efectiva como si tienes una mente positiva. Y fue bonito, fue duro, porque ver a niños recibiendo la quimio es muy duro ver. Pero también fue bonito ver que unas palabras de aliento, de recordar cosas bonitas. Y lo bonito que me gustó del lama es que no dijo, acuérdense de si tienen un juguete que más les gusta, acuérdense, o si les gusta la play, acuérdense de la play. No, decía, recuerden sus amigos, recuerden qué bien la pasan con la gente que quiere. Ese es el contacto humano, a fin de cuentas, es lo que nos enriquece. Y lo que nos ayuda a abrirnos, y lo que nos ayuda en este caso, pues abrirnos a la medicina, a curarnos. Ya que a fin de cuentas, lo mismo que decimos, si estás pensando en los demás, también te estás ayudando a ti mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? No, 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 no. Yo, pero bueno, conmigo. Je, je, je. Bueno, buenas tardes. Más que una duda, te diría un consejo. Aunque ya he venido muchas veces, pero bueno. Bueno, pues recientemente, ante una noticia sobre un caso de maltrato animal muy excesivo, pues yo me acuerdo que una vez lo comentó una compañera también. Ahí, sí, es una mujer que adora a los animales como yo. Bueno, pues yo sentí como toda mi compasión se desvanecía. ¿Pero la compasión a quién? Hacia los agresores del animal. Pero sí tenías compasión del animal. Del animal, por supuesto, pero no me gustó nada. No toda la compasión se desvanecía, un pedacito. No, un pedacito grande, porque sentía como todos mis peores instintos salían a decir, es que, o sea, lo que les haría, crecía en mí una ira hacia los maltratadores, que me di cuenta de que, pues obviamente no iba a hacer nada, ¿no? Pero ver cómo se generaba esa ira en mí, pensaba, a ver, ¿cuál es el pensamiento, cuál es la mente virtuosa en estos casos? Un poco eso, ante casos de injusticias y de malos tratos a animales, a niños, a ancianos, bueno, también a todo tipo de personas, pero a los que están más desvalidos. Duele más, ¿no? Que duele mucho, que puedes hacer cuando surge esa ira súper explosiva en ti. Es algo bonito lo que dices, porque tú no estás diciendo, ¿cómo me quito la compasión por los que están desprotegidos? Porque sabes que eso es bueno, de alguna manera. El que te duela que un animalito o que una persona o un anciano esté sufriendo, duele. Es decir, y la compasión no es simplemente, ¡ay, pobrecito! Sino es algo todavía, no debemos de quedar no solo con el dolor, sino decir, ojalá no tengan que sufrir, ojalá no tengan que sufrir, ojalá no pase nada. Y esa compasión es muy buena, porque te ayuda también a decir, puedes pensar, pues, viendo eso, yo jamás voy a, ojalá yo jamás le haga daño a los demás. Te puedes servir de inspiración para pensar, ojalá yo no, jamás cree en ningún tipo de daño a los demás, jamás dañen ni les lastimen. Y yo creo que, de alguna manera, ya lo tienes asentado, por eso te duele tanto cuando unos sufren. Y eso es algo bueno. Esa es la parte buena que va madurando en ti. Ahora, nos falta que esa compasión no sea parcial. A unos sí y a otros no. Que cuesta mucho trabajo, cuesta. Porque cuando ves que alguien está injustamente lastimando a otro, le deseas el mal. Pues que sufra. Ojalá a él también le lastimen así, a él también lo maltraten así. Ojalá le vaya mal. En ese caso, no lo veas en la persona, sino lo que estamos hablando ahora nosotros. Nosotros, dentro de nosotros, adentro, 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 somos algo muy bonito. Somos luz, somos sabiduría. O sea, nuestra mente es muy pura. Lo que pasa es que las emociones negativas nos ciegan, nos ciegan. Y a estas personas que están dañando a otros animales, están ciegos. Están totalmente ciegos. El otro día en el telediario salió unos cerditos que estaban todos juntitos y que unos chicos, nada más por jugar, se aventaban encima de los cerditos. No sé si lo vean. Fue muy duro. El video ese es que yo cerré los ojos. Y claro, y no una vez. Saltaban dos, tres veces hasta que se les murieron algunos cerditos de ahí. Y tú dices, pero ¿cómo son tan tontos? Pero piensa que esa persona está dominada por esa emoción negativa. Está ciega. ¿De qué está ciega? De que no ve que ese es un ser vivo, un ser que siente. No lo ve. Tú lo ves, por eso te duele. Pero él no lo ve. En este caso, parece ser que es más allá. Es gente a la que le gusta hacer daño. Dentro de dos días del enfado, dos días, o sea que estuve apoderada por la ira, pero lo más bonito que me ha pasado de esta situación es que al segundo o tercer día pensé, bueno, pensé en la ley de causa y efecto, pensé en el karma que se estaban creando estos maltratadores y pensé, ojalá que a un día se ilumine su mente. Es el pensamiento más compasivo que he conseguido sacar. Y es el más compasivo, porque cuesta más generar compasión por alguien que está haciendo daño. Y la manera de, claro, no es fácil. Te tuviste que haber machacado la cabeza un poquito para poder llegar a decir, pues, también compasión a ellos. Porque es la, volvemos a lo mismo, es esas emociones negativas que nos ciegan. Nos ciegan de tal manera que hacemos estupideces, como el que estira la hornilla. ¿Qué más da? No es culpa de la hornilla, nada. Pero somos tan ciegos. Entonces, si en el Shantideva dice, Shantideva es un gran erudito, que dice, si tienes esa ira, que a veces cuesta trabajo, te quieres enojar con algo, enfádate con su ceguera, con su ignorancia. Porque eso de que les gusta es ignorancia, es ignorancia total. Dañar a otro no te trae felicidad ni aquí ni en ningún lado. Esto es totalmente, es una ceguera total. Entonces, enfádate con esa ceguera, con esa ignorancia. ¿Por qué tiene que estar así? Y eso te va a llevar a decir, pues, ojalá, ojalá se les quite esa ceguera. Ojalá puedan quitarse de esas emociones negativas, de esas nubes que están opacando su cielo perfecto. Que se los quite, ojalá se les quite, para que no tengan ellos que sufrir. Que sufrir las consecuencias de lo que han hecho. Porque, bueno, el animalito, podemos pensar así, ya lo pagó, duele mucho. Y ojalá ya no tenga que volverlo a pasar. Ojalá no tenga que volver, ni él, ni ningún otro animal. Y ojalá que las que hicieron daño, tampoco tengan que pasar por eso. Porque es muy, muy, muy duro. Entonces, es una manera de transformar también tu ira. Porque hay un, hay que adiestrar nuestra mente, hay que, hay que adiestrarla. Adiestrarla significa, van a surgir pensamientos negativos, sí. Van a surgir emoción negativa, sí. Pero es un poco jugar con nuestra mente. No darles más espacio a, por ejemplo, en tu caso podrías decir, ah, es que son unos tontos, son unos no sé qué, no sé qué. Y es como, a la ira, hacerla más grande, más grande, más grande. Y además ya pasó, además ya pasó. Y ya llevas dos días ahí con esa ira. Entonces, es cortarlo para tu propio bien. Y nadie más, porque el que lo hizo, lo hizo. Y estará contento o lo que sea. Pero es para tu propio bien, cortar con esa ira. Y una manera de cortar es pensando que luego ellos van a experimentar eso. Y ojalá que no lo tengan que experimentar. Ojalá sus mentes en algún momento de sus vidas encuentren la luz y encuentren la posibilidad de enseñanzas que les diga, no hagas eso, que te va a hacer sufrir. Y purifiquen sus mentes. Todo eso es jugar con tu mente. Jugar con tus pensamientos. Y por eso es la meditación. La meditación, así como escuchar enseñanzas, es muy importante, porque te da las herramientas para pensar y pensar y pensar. Pero también hace falta llegar a la meditación. Porque la meditación es la que te da la estabilidad de toda esa información que a fin de cuentas la sabemos. No es la primera vez que lo escuchamos. Y algo dentro de nosotros también nos lo dice. Pero el pensarlo, 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 nos está dando la oportunidad de que se asiente, de que se quede bien metido. Y que cuando salga otra situación así, ya no sean dos días, sino solo uno. Y ya así ya vas trabajando con tus propias, tus propias emociones negativas. Es jugar con tu mente, un poco encauzarla bien, para donde la quieres llevar. Está ahí, ahora nosotros tenemos que dominarla. ¿Alguien tiene un comentario o algo que quiera decir? Sí que parece que para atacar la ira y la furia, que a veces dura, parece que ir directamente al Sutra del Corazón es un poquito complicado, ¿no? Es complicadón, sí. Entonces, tiene que ir otros paliativos, ¿no? Más sencillos, a lo mejor. ¿Los hay? No, tienes toda la razón. El Sutra del Corazón que acabamos de leer es para cortar de raíz todo, ¿vale? Hay que saber. Cortar de raíz en el sentido de no creérnoslo tanto. Por supuesto que hay maneras mucho más filosóficas, más profundas, pero una manera de entenderlo es no creérselo tan sólido como, por ejemplo, en el caso de los maltratadores. No pensar, son ellos esa persona, sino pensar que hay muchos factores. Hay emociones negativas, hay muchas historias detrás que lleva esa persona. Entonces, es romper con ellos. Claro, explicarle a una persona que si no hay agredido, no hay agresor y cosas de estas, es un poquito. En el sentido de… Sí, es que es complicadillo, pero yo creo que es para no creernos las cosas tan sólidas. Para mí eso es lo que me ayuda a entender. Que incluso la ira, que parece algo muy sólido, o cuando alguien te insulta y dices, aquí está, es que a mí me lo dijo. Esa sensación tan sólida, tan fuerte de enfado o de deseo, porque el deseo también se siente, es algo muy fuerte, que incluso no puedes ni pensar, también te ciega. O el orgullo, todas esas emociones negativas, es verlas como si fueran nubes. Quitarles esa solidez con que las vemos, tanto la de nosotros como la de los demás, porque a veces solemos juzgar más las de los demás que las de nosotros. Pero es quitarles solidez. Y por eso dicen, verlas como si fuera una nube. ¿Por qué la nube? La nube es algo que parece muy etéreo. Y la nube también es buen ejemplo, porque la nube, en un momento ves la nube así, toda redondita, bonita, blanca, volteas después de un ratito y ya no está. Ahora hay otra nube. O a veces ya ni nubes. Entonces, es algo que nos ayuda a que en algún momento está, como las emociones negativas, a veces aparecen, pero a veces no están. Y también otra analogía que nos ayuda es como una ilusión. El pensar que todo es como una ilusión. No dice es una ilusión, es como una ilusión. No quiere decir que no haga daño o no lastime. Sí, pero es todo como una ilusión para no crear un notado tan real, tan sólido. Porque entre más lo vemos como sólido y real, más nos enfadamos, más nos apegamos o más orgullo generas. Entonces, vélo como si fuera una ilusión. Por ejemplo, también el orgullo. Cuando dices, ay, mira, qué bien lo hace, tal, 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 empieza a crecer, a crecer el orgullo. Entonces, te dicen, no, 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 piénsalo como si fuera un sonido más, un eco. Algo que no darle mucha importancia, porque si no, se te va subiendo. Y el enfado también. No le des tanta importancia. Piénsalo como una ilusión, como un relámpago. Cuando hay un relámpago, a veces logras ver la figurita y en un ratito ya desapareció. Igual, ver las cosas como algo pasajeras, como algo que no darles tanta importancia. Y no es darle tanta importancia para no dañarme yo tanto. Y no dañar tanto a los demás. Porque cuando digo, oh, esta persona es muy mala, muy mala. Y te lo crees, y te lo crees. Y luego, el deseo es dañarlo. Decirle algo que lo lastime. Hacerle algo para molestarlo. Y ahí ya, el que pierda a fin de cuentas es uno. Hay una cosa que dice el Dalai Lama, que se lo contó un psicólogo, muy amigo de él, que hizo un estudio, un experimento sobre el enfado. Y le dijo, cuando una persona está enfadada, el 90% de lo que cree de esa persona con la que está enfadada es imaginación total. Podemos decir, solo el 10% es cierto. El resto no los inventamos de alguna manera. Y ese inventar es para justificar mi enfado. Es que es muy mala. Es que me ha dicho esto. Es que miro al otro. Y a lo mejor es solo imaginación nuestra. Solo imaginación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? ¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué no me hiciste el té? ¿O por qué no me hiciste? No, qué va. No me acordé de hacértelo. Y nada más. No pasa nada. Pero es esa imaginación extra que ponemos nosotros. Y no pasa nada si nos imaginamos cosas. Pero es cuando creemos que es así. Ahí está el problema. Cuando lo creemos. Es que me miró de una manera. Y a lo mejor el pobre, pues, ni te estaba mirando. Estaba pensando otra cosa. Ay, me olvidé de apagar la luz. Y ya piensas que te está mirando feo. Y ahí creaste toda una historia. Y el problema es, te lo crees. Te lo crees. Te lo crees. Te lo crees. Y ahí, al momento de creértelo, ya te enfadas. Y te viene la ira. Y te viene todo lo demás. Y ahí ya perdiste. Entonces, es romper con ello. Pensar que es una ilusión. Es como un sueño. Es como un relámpago. Incluso las cosas bonitas. Ay, me encantaría tener eso. Porque con eso seguro que ya podría hacer ejercicio. Ya estaría en forma. Ya estaría muy guapa. Ya me compraría más ropa. Más bonita. No sé qué. Todas historias que nos creamos. Pero esa cosa tan bonita que crees. Dicen, vela como si fuera una burbuja de jabón. En cualquier momento se rompe y se acabó. O la pareja que parece perfecta. En un momento se acaba. Y no porque la persona vaya a cambiar y va a ser peor. Sino porque a veces, pues, la vida nos separa. Y es para, todo esto es para aprender. Es aprender realmente a disfrutar de lo que nos queda de vida. Tratar de aprovecharla al máximo. Antes de que nos digan, solo te quedan dos meses, tres meses, cuatro meses. Si tenemos suerte. Porque a lo mejor también nos puede llegar sin aviso. Pero es bueno pensar que en cualquier momento nos podemos morir. Porque así nos ayuda a ver las cosas con más realidad. Porque a veces nos enfadamos con alguien. Y si pensamos, ¿qué tal si es la última vez que voy a ver a esa persona? Y yo estoy enfadada con esa persona. ¿Qué tal si se muere él o si me muero yo? Y nos quedamos con ese enfado que era por una tontería. Y te sabe mal, a fin de cuentas. No sé. Hubo un primo mío que en su clase había uno, tenía un compañero que se enfadó con sus padres. No sé qué pasó. El caso es que el papá le dijo, pues mira, si no me vas a hacer caso, vete a otro lado. El caso es que se salió de la casa enfadado. Y lo atropelló un coche. Los padres no se lo perdonaban el hecho de que hubieran terminado enfadados. Que lo último que se dijeron fueron insultos. Que la última, que a lo mejor recuerdo que podía tener su hijo, era de recordar a sus padres enfadados. Ya no era la muerte del hijo, sino el que se hubiera ido así. Que se hubieran despedido con enfado. Entonces, también es una buena manera de quitarle fuerza a nuestro enfado, nuestra discusión con los demás. A lo mejor la última vez que lo veo. ¿Y para qué decirnos cosas tan desagradables? Hay que jugar, como decía, hay que jugar con nuestra mente para que no se involucre tanto en las emociones negativas. No darles espacio. Están ahí, pero no dejarlas que se estén mucho tiempo. Bueno. Conclusión. Bueno, ¿cuál sería la conclusión? Un resumen. ¿Cómo? El micrófono, el micrófono. Practicar el desapego. Una cosita. Primero, discúlpame porque no sabía que había hoy aquí. Creí que estaba en Lama y he venido tarde. Ah, lo siento. Y bueno, porque también he salido tarde de un sitio, no dependía de mí, pues eso que, perdonarme que haya venido tarde. Bueno, pues con respecto a tu pregunta, que el desapego hay que practicarlo diariamente, o sea, constantemente. Y que es muy difícil no dejarnos arrastrar por las emociones. Sí, es muy difícil. Y que hay que verlas, como tú bien has dicho, como algo vacío, como una ilusión, como que no existen. Pero que no se nos olvide, porque hay veces que no nos acordamos. Pero por eso hay que entrenar la mente. No hay que darle fuerza, porque si nos queremos demasiado lo que sentimos, pues nos podemos perder en el sufrimiento, en el dolor. Y verlo como una nube, ¿no? Como algo que puede pasar. O concentrándose en la respiración y tratando de pacificar los pensamientos. Pero yo creo que es todo un trabajo interior. Sí, eso sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún resumen? ¿Algo que se les haya quedado? ¿Una idea? Que todo sea positivo. Que todo sea positivo. Que tu mente sea positiva. Muy bien. Pues nada. Entonces, espero que ya la próxima clase, ya su Geshe-La esté un poquito más fuerte y ya pueda... ¿Está enfermo? Sí, 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 ha estado malito. Fue a la India, se puso malito, se le descompuso todo. Está aquí, está aquí y ya lleva, va a ser ya casi doce, una semana y media lleva aquí y está recuperándose poquito a poquito. Y nosotros estamos haciendo muchas oraciones para que vuelva pronto a tener esa energía vital que nos vuelva otra vez a llenar de inspiración. Pero ¿está mejor? Está mucho mejor. Está mejor, pero claro, es una persona mayor que se le altera una cosita y se le altera el resto de las cositas. Pero algo que sí es un buen ejemplo, Geshe-La es un buen ejemplo de que aunque está malito y está débil se sonríe. Y aunque está débil y no está... no está triste. No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? Y mira que yo ya estaría, uh, hecha polvo por todo lo que tiene. Porque se le ha subido el azúcar y una infección y todo. Pero no, no, no. Hombre, se le ve se le ve que estaba enfermito pero esa... ¿Cómo lo puedo explicar? Ese interés por los demás no lo ha perdido. Porque está... Me gustaría encontrar las palabras para decirlo. Él está al pendiente de los demás. Aunque está de verdad, está... Ahora ya está mejor. Pero cuando lo veías antes todo débil no estaba así. Ay, pobrecito de mí. Si no estaba... Ah, muchas gracias por hacer esto. Ah, gracias por aquello. Muy atento de... Llegó y lo primero avísale a fulanito diles que estoy bien. Al otro menganito diles que estoy bien. Que no se preocupe. Está... Ojalá pudiéramos seguir. Es bonito porque no solo nos enseña con sus palabras sino también con su ejemplo de vida. En una situación... La ha pasado muy mal. La ha pasado muy mal. Y estaba muy, muy malito. Pero ese interés por los demás no lo ha perdido. Y muchas veces cuando nos enfermamos... Bueno, en mi caso, me siento en mí. Estoy mal. No me moleste. Él no está muy al pendiente. Y a veces está acostadito. Yo entro para ver si está bien y ya enseguida abre el ojito. No, estoy bien. Estoy bien. No te preocupes. Estoy descansando. Y ahí sí está muy débil. Pero está intentando... Está intentando recuperarse para dar enseñanzas. Para estar... Incluso estaba muy malito y decía, bueno, y si doy aunque sea una horita... No, 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 no. De ni una horita. Usted descanse. No se preocupe. Es que pobrecito. Ya tiene el programa organizado. No pasa nada. Yo creo que a todo el mundo no va a estar más feliz sabiendo que usted está fuerte y sano que nada. Y dice, bueno, bueno, bueno. Y se conmueve mucho. Se conmueve mucho esta mañana cuando hicimos la liberación de animales para él y le llevamos los animalitos para que él les soplara y les recitara oraciones. Él estaba conmovido viendo a los animalitos que estaban ahí y con mucho amor y con así serio recitándoles oraciones, recitándoles oraciones. Es muy, muy bonito y ojalá... Bueno, ya tenerlo aquí aunque sea en su habitacióncita es bonito tenerlo. Es como que el centro otra vez tiene su corazón aquí. Aunque no lo estemos viendo, pero se siente que está todavía aquí. Sí. Pero también creo que ha sido una buena llamada de atención de que a veces damos las cosas por hecho. De que pensamos va a estar siempre aquí, va a estar aquí dando. Ya este día le toca dar enseñanzas, ya va a estar. Y a veces las cosas... Geshe-la siempre nos dice hay que... Cuando estamos aquí en las enseñanzas siempre dice recuerden lo afortunado que somos. Recuérdenlo, recuérdenlo. Porque tener todas estas condiciones, el lugar, el maestro, todo eso no es tan fácil. No todos tienen esas condiciones. Y ahora que él no está dando enseñanzas es una manera de darnos cuenta de que lo tenemos muy fácil, lo tenemos... Somos muy afortunados y cuando no está se nota su ausencia y también es para decir que se recupere pronto y darnos cuenta de que tenemos algo muy valioso que debemos de aprovechar. porque en algún momento puede que ya no esté. ¿Puedo hacer una pregunta? Estaba leyendo el libro... Estaba leyendo el libro... Estaba leyendo el libro que tenéis aquí y está haciéndome anotaciones y eso no y hay una duda que tengo que... ¿Esto se oye? Sí. Falta que me lo acerque. que venía de lo de las cuatro nobles verdades una de las... de los apartados por así decirlo era no robar, no matar y no tener conductas sexuales erróneas. Esto es de las diez acciones no virtuosas. En realidad acciones virtuosas hay muchas, muchas, muchas. Pero si queremos un poquito condensarlas enfocarnos en unas en especial pues son diez. Tres del cuerpo cuatro de la palabra porque con la palabra se nos escapan muchas cosas no pasa por el cerebro a veces se va directo y tres de la mente y del cuerpo van también en orden de gravedad lo más grave es matar quitarle la vida a otro. Lo segundo más grave es robar pero las palabras textuales es tomar algo que no te ha sido dado porque a veces no lo tenemos tan tan bueno pues no pasa nada no le molesta a nadie pero a fin de cuentas es hacerte de algo que no te ha sido dado. Y el tercero que es lo que preguntas de las acciones conducta sexual incorrecta. ¿Eso qué es? Como la infidelidad. Ah, la infidelidad sería. Claro. Le estás haciendo daño a alguien ¿no? A fin de cuentas. Es por ejemplo si una persona tiene pareja aunque tú no tengas pero esa persona tiene pareja entonces ¿para qué entablar relaciones con alguien? O si yo la tengo y la otra persona no. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo es dañar a alguien. A fin de cuentas estás dañando. A eso principalmente se refiere. A no dañar. No tener relaciones sexuales con una persona que sea de tu mismo sexo. Eso no tiene nada que ver. No, no, no. Es dañar. No hacer daño a tercero. No hacer daño a tercero. Porque el matar obviamente estás dañando. El robar aunque también estás dañando. Hombre, a veces pensamos robar a la fuerza pero también el quitarle algo a alguien también de alguna manera lo estás afectando. Y también infidelidad pues también estás afectando a alguien. también obviamente estás forzada a otra persona a hacer algo que no quiere también. La cuestión clave es dañar. Estás dañando. Que a veces por la ceguera del deseo no nos damos cuenta pero volvemos a lo mismo. Nos ciega las emociones negativas nos ciega y luego no vemos. Si no tuviéramos ese deseo sabemos que eso no. Es que como es que también es de sentido común. socialmente sabemos que eso es incorrecto porque dañas. Lo mismo es dañar. El objetivo es no dañar. Ayudar en lo que podamos. Hay veces que no podemos y también hay que ser conscientes. No puedo hasta aquí llego pero por lo menos no hacer daño. Ese es el principio de la vida. Pero hay veces que ayudas y no puedes ayudar por alguna circunstancia que no puedes también te sabe mal porque es como si sintieras el dolor de esa persona y tú sabes que no puedes hacer lo que te gustaría pero es que no tienes herramientas. pero duele. Pero la oración también un buen pensamiento ojalá lo que creas si crees en Dios le pides Dios por favor ayúdale para que salga de ese problema o que deje de sufrir si crees en Buda pues pídase todos los seres santos que te puedas imaginar por favor ayudarle a esa persona que salga de su problema que salga de su sufrimiento yo no puedo hacerlo por ejemplo la guerra en Siria y todas esas cosas nosotros no podemos hacer nada pero si Geishelar nos lo dice cuando ves el telediario no es para ponerte triste es para decir ojalá esas personas dejen de sufrir ojalá encuentren lo que necesiten y ya no hay que menospreciar el poder de la oración porque también con nuestra oración estamos ayudando con nuestros buenos deseos también lo estamos ayudando es también nuestra otra herramienta que tenemos lo que pasa es que como no vemos la ayuda tan directa a veces no le tenemos mucha fe pero también les estamos ayudando dígame ¿hay algún apoyo científico que dice que rezar sé que debería de creer eso pero a veces me cuesta un poquito pero sí sí se supone que sean un experimento una vez salió un experimento con dos grupos unos a los cuales no eran tres perdón eran tres grupitos enfermos en un hospital a unos no se les rezaba a otro grupito se les rezó se les hizo oraciones y todo más y se les dijo están rezando por 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 vosotros y a otro grupito se les rezó pero no se les dijo nada a los que y la conclusión del experimento fue que sí se notó una recuperación no quiere decir que todos se recuperaron pero hubo un gran porcentaje de recuperación en aquellos que rezaban por ellos y en especial los que sabían que rezaban por ellos porque eso les daba más ánimo no sé o como dijo Gose su mente era más positiva y recibía mejor el tratamiento no lo sé pero el hecho de la oración ojalá me supiera exactamente dónde está el experimento además pero salió en una revista de mandala en su momento hace muchos años y la oración también ayuda y si no para que en los hospitales a veces tienen su capillita o a veces en lugares tienen capillitas para para que la gente rece y además es bueno porque al que no está enfermo te hace sentir útil por lo menos estoy rezando por esa persona por lo menos estoy deseando lo mejor por lo menos ya eso te hace sentir que estás haciendo algo por los demás y eso también a uno mismo le trae mucha tranquilidad y si uno está tranquilo uno está bien y uno está satisfecho se contagia con los que le rodean eso es lo bonito se transmite como lo malo también se transmite lo bueno también ¿desear es bien de una persona pero si practica del rezo? un rezo concreto yo creo que también al fin de cuentas cuando rezamos son palabras que a ver cuando rezamos a veces vamos como pericos recitando nomás pero la verdad el auténtico rezo es cuando lo haces de corazón pensándolo y si a lo mejor tú con tus propias palabras con tus propios pensamientos lo dices lo piensas por supuesto que también es es una oración es un buen deseo para los demás y también tiene que ayudar es tu pensamiento que también trata de ayudar yo creo que sí no todos le curan porque también dependen de su karma si tienen que pasar por eso pero por lo menos ya no tan mal como podrían estar bueno le diré a Geshe-la que pusieron mucha atención vamos a hacer las oraciones de dedicación como vamos a hacerlas en español en esta ocasión para que para que sepamos que estamos diciendo y así cuando las leemos en tibetano con el ama pues nos acordemos página dos setenta y tres dos ciento setenta y tres dos siete tres creo perdón no 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 esas son las de larga vida es dos tres cinco que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado de Gurú Buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surca y crezca y que aquella que ha nacido no disminuya sino que a mente más y más aquí voy a decir algo cuando decimos bodhichita la joya de la bodhichita es esa mente tan preciosa que es la que de la que estamos hablando la que piensa en los demás que desea que los demás sean felices y que yo pero no solamente el deseo sino que además dice que yo los pueda llevar a la felicidad esa es la mente de la bodhichita y aquí decimos que la que no ha nacido que surja y que la que ya ha nacido porque a veces surge un poquito de mente buena que aumente 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 más y más vamos en la estrofa número 3 así como el valeroso Manjurri Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es que yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos ácidos de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres y en particular para que las enseñanzas de venerables los andrapas resplandezcan para siempre aquí esta oración lo que hacemos es que ojalá estas enseñanzas que nos ayudan a ser mejor puedan seguir expandiéndose para que otros seres también se puedan beneficiar de esas enseñanzas de esos consejos y bueno pues muchísimas gracias pues nada hoy ojalá que Shlams esté el próximo martes yo creo que sí yo creo que sí ojalá que sí y 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